El día de hoy se está llevando a cabo las elecciones para el consejo directivo que es de APAFA, para el consejo de vigilancia y también para el representante de CONEI. No, sí se ha llevado dentro de la normalidad, los que están llevando el proceso les corresponde al comité electoral, que ha sido conformado dentro de los mismos padres de familia que han sido elegidos. Entonces ahí está conformado por la presidenta, la secretaria y la vocal, quienes ellos están llevando a cabo todo este proceso. ¿Cuántas listas se han presentado por esta elección? Dos listas. Estar organizados, una institución educativa organizada va a poder cumplir metas, va a poder cumplir objetivos. Entonces lo que se busca es la participación de los padres de familia y esto se da a través del consejo directivo que es la APAFA, porque ellos son los que buscan promover algunas acciones para mejorar dentro de la institución educativa, ya sea infraestructura, equipamiento, a donde ellos puedan también, de acuerdo a sus posibilidades y de las actividades que ellos han planificado dentro de su plan de trabajo. ¿En qué tiempo hoy son las elecciones y en qué tiempo ya se instalan, ya para asumir su mandato? Sí, las elecciones son hoy día, me supongo que ya al finalizar las 3 de la tarde, porque está programado de 8 a 3 de la tarde las elecciones, ya sabrán, ellos mismos van a tener que proclamar a la lista ganadora, pero esto de acá es para la gestión 2023-2024. ¿Hay alguna, hay una APAFA activa o por el proceso de la pandemia todavía no se ha reactivado la APAFA? No, sí hay una APAFA activa, donde está de Presidenta la señora Noemí Beltrán Alvarado, quien está ahí asumiendo. Sí, hemos venido trabajando, haciendo más bien mi agradecimiento, aprovecho para poder agradecerlo a la APAFA que está actual y que ya culmina en este año 2020, como le digo, la Presidenta la señora Noemí y el Vicepresidente el señor Miguel Vega, que se ha venido con ellos coordinando y trabajando a pesar de algunas dificultades que hemos tenido, como ustedes sabrán, su periodo ha sido 2021 y este año 2022, que se ha hecho el año pasado, como ustedes lo han visto virtual, pero sí hemos venido trabajando, coordinando con ellos. Sí, el Consejo Escolar el año pasado lo hicimos virtual, ¿no?, para este año, ¿no?, 2022, que ya culmina también. Este año ya lo estamos haciendo de manera presencial porque los niños ya están asistiendo. Entonces, también, así como se organizan los padres de familia, así también tenemos que organizar a nuestros estudiantes que están ellos aprendiendo. ¿Cuándo es el día de mañana? Para ellos es el día de mañana. Hablar de los estudiantes, claro, ahí tienen su asesora, que es una docente y también los padres de familia quienes apoyan, ¿no?, porque ustedes saben que son todavía estudiantes. Recién nosotros estamos enseñándoles a ellos cómo es gestionar, cómo es organizar algunas actividades de acuerdo a sus posibilidades para la mejora, como por ejemplo, la arborización que puede haber dentro de la institución educativa, el ver las campañas que puede ser de limpieza, de reciclaje, ¿no? O sea, tiene que ver con los aspectos pedagógicos. No podemos decir que el consejo escolar va a poder gestionar, por ejemplo, construir un toldo, un techo o pavimentos, no, ¿no?